El ingeniero agrimensur Cristian Bebacua de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA ha sido convocado a formar parte de la Academia Nacional de Agrimensura. Ser presentado ante toda la academia y voy a pasar a conformar parte de esta asociación donde están nucleados todos los... donde hay muchos colegas del país y que de alguna manera se han destacado por distintas cuestiones siempre en el ámbito de la Agrimensura para que vea el federalismo que tiene y el impacto que tiene nuestro doctorado a nivel regional porque es el único que existe en el país. O sea, existen otros doctorados en ingeniería pero doctorados en Agrimensura específicamente el nuestro es el único en el país y en Latinoamérica. Actualmente tenemos 21 doctorandos entre los cuales tenemos doctorando de Colombia tenemos nuestra primera egresada doctorando que es uruguaya fue en 19 la doctora Rosario Casanova. O sea, de alguna manera siempre nuestra facultad a través de ese doctorado ha sido como un pilar de lo que es la investigación en cuestiones nuevas y en nuevas temáticas de la Agrimensura. Gracias. 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 Gracias.